hola hola a todos espero que se encuentren bendecidos y en victoria el día de hoy les tengo un recorrido por la tienda del dollar tree que ya sacaron muchas de sus cosas que tienen para navidad para decorar tu arbolito y tu casa y también varias cosas para hacer la tienda de hoy Gracias por ver el video. Les aconsejo que si algunas de las cosas que miraron aquí en el video les gustaron que vayan a su Dollar Tree más cercano para comprarlas porque no creo que vayan a adorar mucho porque están muy lindas. También la tienda acaba de anunciar que va a estar subiendo un poco sus precios. Entonces mientras que todo está todavía a un dólar tenemos que aprovechar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que Dios. Dios les bendiga. y hasta. hasta el próximo video. Gracias.